Verán, las termas romanas eran recintos públicos para el baño típicos de la civilización romana. En las villas, los baños se llamaban balmes o balneum, y si eran públicos, termae o terma. Las termas públicas romanas respondían a una función social y política. Bueno, fueron lugares ideales para la conversación relajada, el recreo y la relación social con todo lo que ello significaba. Contaban con diferentes estancias, reservadas para actividades gimnásticas e incluso lúdicas. Se cuidaba el ambiente con una delicada decoración y no se escatimaban medios como las estancias que se decoraban con maravillosos frescos, con mosaicos y con estatuas incluso. A las termas acudían la gente a la que no se le podía permitir un baño en casa. Esa gente, pues, podrían ser plebeyos o esclavos. Hoy vamos a conocer en sí, in situ, todo lo que son las estancias, el porqué y el significado de una terma romana. Hemos vuelto. Comenzamos nueva temporada de microclima y con esta ya son siete. Hoy, las termas romanas de San Pedro Alcántara, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 Joaquín Aragón, gracias, querido amigo arqueólogo, que nos vas a servir de guía para explicarnos una de las grandes obras de ingeniería del Imperio Romano, como eran las termas romanas. Terma que cumple años, siglo II, ¿no? Sí, siglo II. La cronología se estableció en el siglo XX. Un arqueólogo de la Diputación Provincial de Málaga, Jimena Reina, visitó el edificio y estableció esa cronología y esa interpretación en los años 40. Y además con algo muy peculiar y muy particular con respecto a la infraestructura y a la construcción de estas termas, aparte de que está muy íntegra, tiene también la parte de arriba, que muy pocas termas la pueden tener, incluso también la construcción octogonal, pero de eso me lo vas a hablar después. Lo que sí me gustaría es que nos pusieses ahora mismo en situación del por qué están instaladas aquí las termas, pero sobre todo la situación en cómo hay un movimiento de tierras en el litoral, un movimiento del litoral en cuanto a asentamientos, que podemos centrarnos, por ejemplo, desde la zona de Parque Antena hasta lo que puede ser la Basílica Vega del Mar. ¿Qué ocurre ahí? Pues sí, a través de varios restos, como el yacimiento fenicio de Parque Antena o la Villa Romana del siglo I, que se ubica en Guadalmanza. Este yacimiento, las termas romanas de las bóvedas, la Basílica Vega del Mar, la Duna, lo que se va viendo en conjunto es una dinámica de población que se dio entre los siglos I y VIII, una dinámica de población que comienza en el siglo I, siglo I se sabe que fue una época de prosperidad y seguridad económica, que va a permitir, por ejemplo, en el siglo II, que las comunidades que vivían en esta zona, estos hispanos romanos, pudieran construir un edificio, un conjunto termal tan impresionante como este. Con anterioridad al siglo I, desde la llegada de los fenicios, por ejemplo, tenemos documentado un más que probable movimiento de línea de costa, que consistiría básicamente, de forma muy reducida, en el primer asentamiento fenicio se instaló en la zona de Parque Antena y, pasado unos 800 o 1.000 años, después de realizar una serie de actividades económicas, la línea de costa se alejó. Y ya en el siglo I, dentro de esta política de instalar esta serie de villas en época de Augusto, la Villa Romana se instala en Guadalmanza. Estas villas romanas, la mayoría de ellas, se suelen definir como vila aemare. Porque eran un tipo de villas que se dividían, por decirlo así, en dos bloques. Uno de ellos era un apartado, un bloque dedicado a la residencia de los propietarios de la villa y otro de los bloques estaría dedicado a la producción de garum. Vamos sabiendo que, a lo largo de esos siglos, el número de villas va creciendo y el tamaño de las villas. Además, a ellos se une la más que probable existencia y ubicación relativamente cerca de dos ciudades que se mencionan en la fuente, Ziniana y Saldúva, aunque no podemos constatar al 100% la ubicación. Pero es probable que se encontraran por esta zona. Perfecto. Y que tampoco es nada descartable el que existiese otra terma romana, casi similar a esta, muy cercana, como bien decías, a la villa Vega del Mar. Exacto. Y, además, probablemente, si tenemos este gran conjunto termal, tenemos otro tipo de instalaciones alrededor. En el caso del conjunto termal, lúdica, pero puede que a la vez hubiera algún tipo de villa también asociado a este gran conjunto termal. Pero es que ya, de forma casi inmediata, a unos pocos decenas de metros, escasos cientos y pico metros, en lo que se conoce como las dunas, una zona que hay delante justo de la Basílica de Vega del Mar, por una serie de información, de documentación y ya de excavaciones arqueológicas, vamos sabiendo que probablemente en esa duna también se ubicó en el siglo I una villa y que tenía asociada un gran conjunto termal, probablemente. De hecho, en diciembre del año pasado se realizaron unas excavaciones y una de las estructuras que se encontraron fue un gran desagüe en el que la mayoría de los compañeros piensan que podría pertenecer a un gran conjunto termal. Entonces, justo a escasos metros tenemos esa evolución, esa crisis, ese cambio, como se prefiera llamar, en el que se ve esos espacios tipo villa y tipo conjunto termal que cambian y evolucionan. A partir de los siglos IV y V lo que vamos viendo es que en esos espacios a veces aparecen estructuras industriales, como hornos, como en el caso de la terma, que durante la excavación del año pasado aparecieron dos hornos de los siglos IV y V, que estarían funcionando a la vez, probablemente estarían funcionando con la necrópolis y con la Basílica. Bueno, las termas de las bóvedas se conocen desde hace mucho tiempo. Casi hace 500 años hubo un pintor, por donde Felipe II, que fue por distintos sitios de España, y aquí dibujó la costa, entre Marbella y Estepona, y solamente entre estas dos ciudades lo que se veían eran las termas y un ecueducto que partía de, o llegaba, mejor dicho, a las termas. Después, en años posteriores hubo dibujantes también, como Pérez Bayer y viajeros, que también hablaban de las bóvedas como un lugar con una construcción bastante imponente por sus muros tan altos, que para hacer una construcción tan antigua le resultaba extraño. Durante mucho tiempo las bóvedas estuvieron abandonadas, pero en 1931, en el Gobierno de la República, declararon monumento nacional en una primera orden ministerial los distintos monumentos de la provincia de Málaga, de Málaga capital, de Ronda, y entre ellos estaban las ruinas romanas de San Pedro de la Cantares, que en el año 36, otra vez, la República ya delimitó exactamente el yacimiento entre los ríos Guadaisa y Guadalmina, y hacía referencia a que las bóvedas eran de gran importancia, que decían no solamente en España, sino en el conjunto del Imperio Romano, por la altura de los muros que se conservaba, y se comparaba con el templo de Agripa en Roma, con el famoso Panteón. Después, durante los años del turismo, pasaron a formar parte de una propiedad particular y todos esos restos, entre los ríos que he citado antes, fueron poco a poco expoliados. Hay un testimonio de que los trabajadores estaban amenazados de que si descubrían algún resto, como efectivamente lo hacían, de cerámica, de monedas, incluso de esqueletos, pues fueran silenciados para evitar parar las obras. Entonces, digamos que los yacimientos se han delimitado a este entorno concreto, a las termas romanas y a la basílica para cristiana, bella del mar, y muchos de ellos han desaparecido. No cabe duda que las termas son una auténtica obra de ingeniería siglo II en el Imperio Romano, pero hoy le tenemos una sorpresa reservada aquí en Microclima dedicado a las bóvedas de San Pedro Alcantara. Hoy, según investigación histórica de Daniel Moreno y de Juan Carlos García, le vamos a ofrecer la recreación en 3D de cómo serían originalmente estas termas romanas. Ya les digo, según investigación histórica de Daniel Moreno y de Juan Carlos García. El acueducto acometería el edificio por el este. Una vez llegada el agua a la zona central, esta sería, mediante compuertas, repartidas por las galerías superiores a las diferentes salas abovedadas. El agua sobrante sería expulsada por los vértices de intersección entre las salas. Posiblemente se recogería en balsas y canalizada hasta el desagüe principal. La planta alta estaría cerrada con una fachada y ventanales al exterior. Y al oeste, aunque las salas están actualmente destruidas, se piensa que pudo estar situada la entrada principal del edificio. En el interior nos encontramos la sala principal, con una pequeña piscina octogonal en su centro, probablemente abovedada y sostenida por columnas. Desde esta sala central, el acceso al resto de habitaciones sería cómodo y rápido. Al oeste se encuentra un tepidarium, la sala templada, con un primer chorro ducha, situado en el alféizar de la entrada arqueada, y una segunda ducha que caería desde el centro de la sala. Desde esta podríamos acceder al caldarium, la sala caliente. Precisamente, es la habitación más cercana al horno y, por tanto, la más caliente. Una vez disfrutado del caldarium, accederíamos de nuevo a la sala principal para darnos un baño frío en la piscina octogonal o recibir una ducha fría con vistas al mar. Y para finalizar uno de los recorridos, nos vendría bien un masaje. El segundo recorrido lo encontramos al otro lado del edificio, al este. Lo primero que encontramos es el frigidario, la sala fría, con dos chorros situados sobre los accesos a otras dos salas al norte y calentando su suelo por una conducción de aire caliente proveniente del horno. Tenemos así otro caldarium. Y arriba, a la izquierda, el que pudo ser uno de los accesos a las galerías superiores. Y para finalizar este segundo y último recorrido, otra sala fría, con duchas y vistas al mar. Joaquín, verás qué maravilla, ¿no? La utilización de las nuevas tecnologías a la hora de la recreación en 3D, de cómo serían originalmente las termas romanas, una gran investigación histórica que han realizado Daniel Moreno y Juan Carlos García, ¿no? Sí, sí. Las nuevas tecnologías están aportando mucha información y muchas propuestas, muchas hipótesis. Con respecto a esta terma, que si lo miramos desde un punto de vista de ingeniería, debió ser en el siglo II una obra de ingeniería espectacular. Por un lado, requería una cantidad de recursos económicos bastante grande, pero por otro lado, una cantidad de recursos técnicos y de conocimiento bastante potente, porque esta terma, que la… En primer lugar, vamos a, si te parece, vamos a empezar a ubicarnos en algunos de los habitáculos, ¿eh? Sí, claro. De dónde estamos, ¿eh? Y ahora mismo, ¿dónde nos podríamos encontrar según viendo la recreación en 3D que hemos visto? La recreación en 3D y las recreaciones tradicionales, lo que siempre han propuesto por una cuestión de funcionalidad, es que las salas calientes, que serían esta de aquí y aquella de allí, estarían muy cerca del hipocausto. Probablemente el hipocausto se instalaba ahí, en un espacio que se ha perdido, y el sistema de calefacción, básicamente, sería como en el de todas las termas romanas. Se hacía un fuego ahí y se conseguía aire caliente, y el aire caliente es el que se va transmitiendo por estos corredores, probablemente llegaba a los suelos, los suelos se calentaban, pero en el caso de esta terma tenemos una singularidad y es la siguiente. Hay muchos agujeros en la terma, muchos de ellos circulares, muchos de ellos cuadrados. Los cuadrados, no hay mucha duda con su interpretación, probablemente son huecos de mechinales, pero los circulares probablemente estaban atendiendo y formaban parte del sistema de calefacción de una forma que todavía no conocemos por completo. Eso, por un lado, por el sistema de calefacción. ¿Cómo resolvían el tema de traer agua limpia a la terma? La solución... En esta terma siempre, para mí, suceden... O sea, hay dos elementos. Es muy funcional, pero a la vez es muy estética. En el caso del agua limpia, ¿cómo lo solucionan? Traer agua limpia. Construyeron un acueducto del que tenemos constancia a través de una serie de grabados y de documentación. Ese acueducto probablemente enganchaba ahí, en una estructura que se puede ver en el grabado de Antón Van Vinga Herde. Esa estructura conectaba el acueducto con la terma. Y lo que es el agua limpia está circulando por la planta de arriba. Es muy funcional y muy estético el que esa agua limpia puede llegar, por ejemplo, a la piscina del centro y a las diferentes habitaciones. Porque, por ejemplo, a ti te puede interesar tener una sala caliente húmeda y una seca, como en la actualidad. Y, además, probablemente este conjunto termal disponía o tenía un recorrido en el que tú podrías ir circulando por las diferentes salas calientes, húmedas, templadas y ya, incluso, frías. Pues, si te parece, seguimos el recorrido. Sí, claro. ¿Dónde nos vas a llevar ahora, Joaquín? Ahora os voy a llevar a la sala del centro y vamos a proponer un poco cómo podría haber sido esa entrada, que rompió un poco la regularidad del edificio. Bueno, desde el año 2019, nada más llegar al cargo de la Dirección General de Cultura y de Patrimonio, una de mis preocupaciones básicas era el cuidado, el mantenimiento y la promoción de nuestro patrimonio histórico. Entonces, se empezó a trabajar en un contrato administrativo y, al cabo de unos meses, se pudo contratar a una empresa, una subcontrata, que es Menia Restauración, una empresa especializada en arqueología, que nos lleva al mantenimiento de tanto este yacimiento de las Elmas Romanas como el de la Basílica Paleocristiana. Y, a su vez, pues, con personal especializado, atienden a las visitas. Hombre, eso fue, parece esto muy sencillo explicarlo, pero no es que hasta el 2020, aquí, quien venía era un conserje de cultura. Es decir, no se podía hacer una promoción, hubo un corto periodo de tiempo, donde también hubo otra empresa de arqueología, pero, básicamente, durante muchísimos años, quienes venían aquí a abrir el yacimiento y a mostrarlo, eran conserjes de cultura, que sí, que ponían toda su buena voluntad del mundo, pero no es lo mismo que te enseñe este yacimiento, pues, un historiador del arte o un arqueólogo, a que te lo enseñe un conserje. Entonces, desde ese momento, ellos acometieron los trabajos de mantenimiento. Hay que diferenciar entre Elmas Romanas y Basílica. Basílica, el terreno, pertenece al Ayuntamiento de Marbella, mientras que Elmas Romanas, el terreno es de la Junta de Andalucía, y nosotros aquí lo único que hacemos, pues, es un mantenimiento superficial, y, por supuesto, el tema de las visitas, los dos yacimientos. Y, desde que contratamos a esta empresa, lo que hemos notado es un incremento, pues, te diría, casi exponencial de las visitas. En primer lugar, porque los yacimientos se pueden mostrar. Antiguamente, bueno, pues, la vegetación es que, en fin, eso era una selva, tanto aquí como en la Basílica Pelo Cristiana. Y después, eso ha permitido que, en sí, que nos pongamos muy en serio a la hora de promocionarlo turísticamente. Bueno, para empezar, de forma didáctica, por supuesto, estos yacimientos están abiertos a todos los escolares, tanto de San Pedro, Marbella, como de municipios anexos, incluso a veces viene gente de la provincia de Málaga. Eso por un lado. Segundo, se ha trabajado con turismo y cada vez que viene, pues, algún grupo de periodistas especializado, por ejemplo, en gastronomía y tal, se busca siempre un hueco para enseñarle los dos yacimientos. Tanto es así de que, bueno, pues, recientemente, tanto en el diario El Mundo, a veces, páginas especializadas, se hace un comentario, por ejemplo, de la gastronomía de la zona, pero al mismo tiempo se habla de qué es lo que se puede visitar. Y siempre aparecen, por supuesto, estos dos yacimientos, que son, bueno, pues, una auténtica joya. Que, evidentemente, todo es mejorable en esta vida, que se está trabajando, por ejemplo, a nivel de señalética, queremos promocionarlo aún más en las oficinas de turismo, pero estamos contentos cuando vemos los resultados y las cifras de los visitantes, porque, bueno, se demuestra que cuando se hace un trabajo, pensando en el largo plazo, cuando tú contratas una empresa especializada, cuando hay gente aquí especializada, pues, los resultados vienen, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de las personas que visitan, tanto este yacimiento como el de la Basílica Paleocristiana, pues, los comentarios son positivos y en eso estamos. Nos gustaría promocionar, probablemente, más este yacimiento, porque la Basílica tiene prácticamente el doble de visitantes, probablemente porque este sea un poquito complicado llegar y tal, pero, como ya te digo, se van a seguir tomando medidas, pero contentos un poco con la labor que se ha hecho, y lo dicho, todo es mejorable. Nos encantaría seguir colaborando, en el caso de las termas, con la Junta de Andalucía. Estaba previsto una inversión potente para afianzar aún más este monumento. Hace poco estuvieron especialistas de la Universidad Pablo de Olavide, que quieren hacer un estudio, y todo lo que sea investigación, y todo lo que sea saber sobre este monumento, pues, contará con nuestro apoyo, como siempre lo ha contado. Joaquín, te pregunto una cosa. Según los grabados de los romanos, de las imágenes de los romanos, llego a una conclusión. Los romanos tenían unos cortes de pelo un poco raros, extraños, pero limpios, limpios eran como ellos solos. Sí, la higiene era una preocupación en el mundo romano, y se lo tomaban muy en serio. Una prueba de ello es este edificio, que respondía... Que, por cierto, esto podríamos decir que era el futuro de los spa. Sí. Los spa ahora mismo, pues, serían... Básicamente, sí, pero... El futuro de las termas, ¿no? Ya se... Bueno, un poco en broma, se pone en duda cuál sería más sofisticado y cuál sería más eficiente. Porque en el caso de esta terma, lo que se va viendo es que era una terma, como hemos hablado antes, a nivel funcional y estético, muy eficiente, pero es que también puede que dentro fuera muy bella y estuviera decorada... Mosaicos, escritura... Probablemente, lo que son las salas, todas las salas tenían mosaicos, por supuesto, todas las paredes estarían enlucidas, no hay que descartar escultura, algún tipo de pintura, todo eso, lógicamente, a lo largo del tiempo ha desaparecido, se ha ido expoliando y lo único que tenemos es la estructura de hormigón. Oye, ¿dónde estamos ahora mismo? Cuéntanos. Estaríamos en... Ese es el corazón de la terma. Sí, este es el corazón de la terma y esto es también, volviendo al tema de la funcionalidad, un juego geométrico casi, en el que un octógono que sirve de piscina del centro se vuelve a repetir en la gran sala del centro de la terma que vuelve a ser un octógono. Ese octógono, a la vez, tiene seis lados en los que las habitaciones tienen unas cubiertas que se expulsan hacia afuera. Sin embargo, probablemente, en la entrada hay dos lados que esas cubiertas se encuentran, formando un gran hall, una gran entrada. Muy funcional también. Probablemente entraban por aquí, descendían, ellos pisarían un suelo como aquel de allí, de un material que se llama opus in ninum, que era muy útil para el tema de líquido, y luego, probablemente, esos nichos que hay ahí servían de habitación. Ajá, perfecto. Deberíamos de quitar algunos de los elementos, como los bancos, esa arqueta, y el edificio sería así, probablemente, en el siglo II. Ese desagüe es original y esa sala de allí sería un tepidarium. Puede parecer un poco curioso, pero hay una terma en la ciudad inglesa de Bax, Novak, Bax, B-A-X, que tiene una planta idéntica, incluso llega a tener un desagüe idéntico a ese, y reforzando la idea de que las instalaciones continúen hacia los lados, que ya a nosotros nos parecía, porque esa tepidarium parecía que tenía vanos de entradas y de salidas, la terma de Bax cuenta con otra habitación allí, que puede que fuera una piscina, o bueno, o cualquiera, no se sabe exactamente, está interpretada ahora mismo como habitación. Joaquín, y por último, porque nos estamos quedando sin tiempo ya en esta edición de Microclima, estrenando la séptima temporada. ¿Desagüe? Desagüe, también resuelto de una forma muy útil. El desagüe, ahí, si quitáramos esa arqueta, hay un colector que está recogiendo el agua de todo el interior de la terma, y de ahí nace un brazo, un desagüe, que va, por decirlo así, como al gran desagüe, que hay en aquel lado y tenemos dos tramos enormes de desagüe, pero no vemos o ha desaparecido que probablemente estaba un gran depósito de agua y un sistema de exclusa que serviría probablemente con la finalidad, ese sistema de exclusa tendría la finalidad de expulsar en el último tramo el agua con la máxima potencia posible y que llegara al mar. Toda esa agua sucia. Mi querido amigo, Joaquín Aragón, ha sido un placer, de verdad. Igualmente, Jesús. Ha sido un placer tenerte aquí como Cicerone a la hora de explicarnos las diferentes dependencias de la que quizás sea una de las grandes obras de ingeniería, como estamos diciendo siempre, del Imperio Romano, como las termas romanas, la ubicación de la cultura del agua. Y tenemos mucha suerte que se conserve la primera planta y tenemos un potencial muy grande, todavía se desconoce muchas cosas, hay muchas cosas por conocer de esta terma. Un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, te tendremos en diferentes programas para darnos muchas más cosas. Vale. Gracias, Bonito. Gracias. 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 Gracias.